del programa Generación B Más. Es un programa en alianza de la Fundación para la Reconciliación con la Comisión de la Verdad y busca justamente fortalecer esos liderazgos juveniles en ciudades como San José del Guaviare. Por eso vamos a saludar a los asesores para que nos cuenten más de qué consiste este programa y cómo pueden los jóvenes vincularse a esta iniciativa. Vamos a saludar entonces a Marisol Polo Contreras, ella es asesora del programa Generación B Más. Muy buenos días Marisol y bienvenida. Buen día para ti y para todo el equipo de La Mesa y para todos los radio oyentes de San José del Guaviare. También nos acompaña Daniel Vargas, él es asesor también del programa Generación B Más. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenas tardes, muy días. Parece, parece con esta lluvia, pero bueno, cuéntanos entonces de este programa Generación B Más de la Comisión de la Verdad. ¿Por dónde podemos comenzar a contarle a nuestros oyentes? Bueno, podemos empezar a recordar que el pasado martes 28 de junio se hizo entrega por parte de la Comisión y del padre Francisco de Rú, pues el Informe de la Verdad, unos apartados del Informe de la Verdad, ¿cierto? Y que a partir de ese momento la labor de todos los ciudadanos colombianos pues es conocer lo que es el informe y de parte nuestra y de parte, digamos, de la fundación, de la cual hacemos parte y de la Comisión, es tratar de generar diferentes acciones y rutas para lo que es la pedagogización de la verdad, del informe de la verdad. Y esa pedagogización pues arranca desde el interés de la Comisión por empoderar también a los jóvenes, por hacerlos de una u otra forma los líderes, los liderazgos que nos ayuden también a socializar todo lo que aparece en el informe para que podamos, como como lombianos, conocer qué fue lo que pasó en el conflicto y por qué pasó. O sea, esto viene de la mano justamente del informe final que se presenta. Sí, esto es un programa que inició no solamente a raíz del informe, sino viene ya varios años antes, que viene fortaleciendo este grupo de jóvenes a nivel nacional. Y es un colectivo pues van más o menos 1.800 jóvenes en el momento y pues hay unos que se han ido activando nuevamente. Y la idea pues es que el Guaviare, iniciando por San José, pues también tenga su propio grupo de liderazgo en este tema. ¿Qué actividades se van a estar realizando, digamos, en el marco de esa conformación del grupo? Es decir, ustedes están convocando a jóvenes para que hagan parte de este grupo de generación B+. ¿Qué actividades estarían haciendo para convocarlos, invitarlos? ¿Van a tener socialización? ¿Cómo van a estar contándoles justamente de qué se trata? Sí, vamos a tener un par de socializaciones. Estamos esperando la confirmación de la hora con jóvenes del SENA. Queremos invitar pues también a toda la población juvenil entre 14 y 35 años para que hagan parte de la generación. Igual, si no pueden asistir, pues tener nuestros números de contacto. ¿Pero la socialización va a ser hoy acá o cómo va a ser? Sí, hoy mañana tenemos básicamente dos espacios de encuentro con los jóvenes del SENA, como dice Daniel, pero también del Consejo de Juventudes. La intención también es que participen cualquier otro grupo de jóvenes que sean bienvenidos, los de las instituciones educativas, grado décimo y once, ¿cierto?, que son nuestros nuevos liderazgos, en donde les contaremos un poco sobre la comisión porque es importante también tener el antecedente de la comisión como el organismo constitucional que arranca y que se origina básicamente en los acuerdos de La Habana. Y que la comisión es un organismo efectivamente que trabajó en la recolección de toda la información para construir lo que es el informe de la verdad. Y a partir de ahí constituir de forma voluntaria, con libre decisión de los jóvenes que participen en Generación B+, Generación B+, pues como le decía Daniel, es un colectivo de jóvenes, digamos de 14, 35 años, que voluntariamente quieren participar en lo que es la construcción de país, quieren participar en lo que es la pedagogización de la verdad, pero que además arrancan desde una formación para ellos, que es la Escuela del Legado. Sí, digamos, ellos van a ser los legatarios del informe, es el objetivo y propósito de la comisión, que sea ellos en donde se repose todo lo que es el informe y toda la pedagogía de la verdad, porque es la nueva juventud la que va a construir el país de una otra forma. Ellos los que nos pueden ayudar a anclar también a las diferentes generaciones, adultos y abuelos que a veces no nos quieren escuchar, no quieren escuchar la verdad, es mucho más fácil desde los jóvenes de pronto, porque son herederos de un conflicto y son herederos víctimas también, directos o indirectos. Entonces la comprensión de ellos también, el acceso a la educación, hace que de una u otra forma el informe no se vuelva tan robusto, tan técnico, que se vuelva de una forma como un lenguaje amable. Claro, más fácil de entender, más sencillo y que realmente llegue a cumplir ese papel que se quiere con el informe. Sí, exactamente, que ellos de una u otra forma son los que podrían ser las nuevas banderas un poco en la construcción de paz y que generarían, digamos, algún tipo de condición o de factores que nos permitan no llegar a la repetición del conflicto, que es lo que estamos tratando de hacer. Básicamente los que ya son nuestros abuelos o los adultos pues ya vivieron el conflicto, ¿cierto? Tienen otra comprensión, pero también ya dejaron de una u otra forma el liderazgo para evitar los conflictos. Entonces la juventud es la que está llamada de una u otra forma a coro, a orar y a contribuir en lo que es la no repetición. Marisol, ¿cómo van a ser de pronto para integrar también a esos jóvenes rurales? Porque muchos de los jóvenes, por ejemplo, en partes apartadas de la zona ganadera, de la trocha ganadera, de Calamar, del Retorno, de Cachicamo, pues son jóvenes que también han venido haciendo un proceso precisamente para pasar de ese conflicto armado y no irse hacia las armas, sino que estar allí y contar eso que les sucedió de pronto a sus padres o a sus abuelos. ¿Cómo hace para que ellos integren también este grupo? Nosotros en primera instancia pues estamos pensando que de una u otra forma la semilla de San José del Godiare debe ampliarse. Pero de todas maneras la comisión se ha rodeado de más de mil entidades aliadas en esta estrategia de la convocatoria y la conformación de generación de más. Hay un equipo motor nacional que de una u otra forma está generando más contactos y están llamadas las academias y todas las instituciones educativas a participar. Esto no se cierra con la visita nuestra. Al contrario, es una posibilidad de inicio. Y la intención es que estos jóvenes que van a participar en las reuniones sean el brazo extensor de lo que es esta información y de lo que es la vinculación. También hay una forma de integrarse y es que puedan acceder a la página de la comisión, de www.comisión de la verdad, en donde van a tener acceso a la información, pero también va a estar un poco lo que es el link para generación B+. Y articularse. Es una puerta de entrada voluntaria, libre desde hoy, pero pues esto no tiene fin, ¿no? ¿Y qué tienen que hacer esos jóvenes, digamos, que decidan hacer parte de esa generación B+. ¿Qué actividades harán, digamos, de aquí en adelante? Pues digamos que el inicio es querer estar, ¿sí? Las actividades se van a ir construyendo en cuanto ellos primero se preparen. Por eso ellos tienen que pasar por la escuela al legado, hay unas capacitaciones virtuales y que les permiten conocer qué es la comisión, conocer cuál es el informe, conocer de qué forma se puede hacer la pedagogía, ¿cierto? No hay un protocolo ni hay una ruta establecida. Esto es lo que tienes que hacer en el sentido de que también se está permitiendo lo que es la identidad y la caracterización territorial, ¿sí? Entonces, lo que haga San José del Guaviare, pues no ocurrirá también en Tumaco, ¿sí? Porque son regiones y territorios distintos. Ah, perfecto. Pero sí sale mucho de la iniciativa propia de los jóvenes de cómo poder llegar a hacer esta transmisión y esta pedagogización de la verdad en sus comunidades, ¿cierto? Arrancan con las comunidades entendidas desde su familia, desde su nicho familiar, desde sus entornos muy cercanos, los amigos del barrio, los compañeros del colegio, los de la universidad, ¿cierto? Para poco a poco ir escalando. Entonces, ellos de una u otra forma con el equipo motor, pues van a tener interlocución, van a tener comunicación para ir generando y promoviendo ideas, ¿sí? Y ya después se empezará territorialmente a desarrollar el cómo. Daniel. Daniel, regalé un momento. Ya que están hablando de esa conformación y el respaldo que van a tener con ese equipo motor nacional, ¿cuántos grupos se han conformado en el país y cómo ha sido el interés de los jóvenes de pertenecer e interarse del informe final que fue presentado? Desde el 2019, más o menos, hay unos 20 grupos, digamos, fuertes. Hay otros, como decía Daniel, están en reactivación, San José del Guaviare es reactivación, ¿cierto? Aquí participó un grupo de jóvenes de la Universidad de UNAT en un proyecto que fue Pasa a los Jóvenes liderado por la Fundación para la Reconciliación en alianza con la Comisión. Ellos se prepararon en esa formación y a ellos también se están convocando, pues, para que de una u otra forma, con este primer paso, con este primer paso que ya realizaron, entonces puedan integrar el grupo. Lo que está siendo como respuesta con los jóvenes, pues, es satisfactoria, ¿sí? Encontramos un buen número de jóvenes interesados en esta labor de construcción de país. Otros un poco temerarios y temerosos en el sentido también de las circunstancias actuales y coyunturales que tenemos. Otros un poco dubitativos en el sentido de que todavía, bueno, vamos a hablar, digamos, hacer pedagogía, la verdad, pero no tenemos el informe, ¿sí? Entonces, son como diferentes características que hemos encontrado. Sin embargo, hay un gran interés de los jóvenes en de verdad apostarle al país y construir país. Bien, bien, entonces, hoy van a estar reunidos en qué lugar y el número de contacto para que los jóvenes puedan, digamos, buscarlos o llamarlos si están interesados. Sí, bueno, Daniel tiene la información. Bueno, hoy vamos a tener en la tarde, entiendo que la ubicación del SENA, ¿sí? Está por confirmar realmente la hora y el número de contacto, no sé si quieres dar el tuyo. Es 320-231-6957. ¿Otra vez? 320-231-6957. Los interesantes es llamarlos para ser parte de estas primeras reuniones. Van a estar hoy y mañana ustedes aquí. Sí, mañana en la mañana también vamos a tener un espacio en la, el consejo, con los del consejo juvenil. Sí, los consejeros. Con los consejeros juveniles. Entonces, la idea también, el que no pueda asistir hoy, pueda asistir mañana y va a ser a las 9 de la mañana en el consejo municipal. Esto no es de obligatorio, no hay un horario que ellos deban cumplir, ¿sí? No es algo que sea un, algo estricto porque es algo, es un voluntariado. Sí. Y al ser un voluntariado, pues es la forma que ellos se pueden ir acercando tranquilamente sin cumplir, pues, un tiempo específico. Pero sí la idea es que se desarrollen. Estén comprometidos. ¿Cuántos jóvenes? Eso era lo que quería preguntar. ¿Cuántos jóvenes pueden integrar este trabajo que van a hacer acá en el gobierno? No, no importa. No hay límite. Cualquier cantidad de jóvenes, no hay límite. Muy bien. La idea es que, mientras estemos acá, tengamos grupos de 30 jóvenes máximo para poderlos dar la información. Muy bien. Entonces, la generación B más en el Guaviare. Esperemos que sean muchos los jóvenes interesados. Seguramente los consejeros estarán ahí. Vamos a estar, pues, muy atentos a ver cómo les va en estos dos días. Gracias. Y espero que ustedes también estén participando. Y muchas gracias por el espacio. A todos ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Daniel, gracias. Marisol también. Y estamos muy pendientes, entonces, de la generación B más. Claro que sí. Son las 7.10 minutos de la mañana.